Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 dice los que goberes Porque Dios es santo y la tierra llega a tu gloriedad Porque Dios es santo y la tierra llega a su gloriedad Si el de tierra pasara, a su palabra no pasara Si el de tierra pasara, a su palabra no pasara No, no, no pasara No, no, no pasara No, 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 no responde Gracias por ver el video.